Y ahora sí le doy la bienvenida a Rubén. Rubén, ¿cómo estás? Queremos escuchar. Muchas gracias. Un por buenas noches para todos ustedes y para los oyentes. ¿Me escuchan bien? Hola, esto es Rubén. Hay un poco de sonido. Hablá, si vemos, si nos conviene esto, nos conviene que te llamen. Hablá un poquito. ¿Me escuchan bien ustedes? ¿Me podrían llamar? ¿Me escuchan bien ahora? Ahora sí. Daniela, vos sos la que jugás, que sos la técnica. ¿Cómo se escucha? Hablá, hablá, hablá. A ver si me escuchan bien porque aparte me puede asustar cuando voy a hablar. Quiero que me escuchen por lo menos. No nos queda otra. Te escuchamos, Rubén, para que nos hables un poco de la consultora económica. Florencio, compañero, ¿no está? Mis queridos oyentes y Héctor y compañeros, voy a hablar un poco de la deuda externa, la actual deuda, cómo se está pagando y las reservas. Por lo tanto, para asustarnos, ¿eh? Es decir, un poco antes de hablar, porque es un tema largo, me gustaría recordar a la audiencia sobre todo, de que la monstruosa deuda tal externa que tenemos, tiene su origen básicamente, no voy a hablar de todos los orígenes, en tres grandes gobiernos endeudadores. Es decir, me gustaría recordarlo porque hay que remarcar siempre quiénes son los que nos endeudaron. Porque yo tengo muchos años, como vos sabés, siempre, y ustedes tampoco son chicos, es decir, me he pasado la vida pagando una deuda. Sí, siempre nos tiras esa, ¿eh? Pagando una deuda que yo no tomé. Y los tres gobiernos que la tomaron fueron, en primer lugar, el fabricante de la deuda, que es la dictadura militar con Martínez de Hoz. Él fue el que fabricó la deuda porque cuando él toma el gobierno, la deuda era manejable, estaba entre 6, 7, 8 mil millones de dólares, de acuerdo a cómo se maneje. Él la multiplicó por 6, 7 u 8 veces, para que tengan claro, aumentó la deuda externa un 700 u 800 por ciento. Fíjense en la bestialidad. Y todavía estamos pagando con refinanciaciones esa misma deuda. El otro gobierno endeudador fue el de Cavallo y el inefable señor Menem. Él nos multiplicó la deuda por varios puntos más, pero aparte vendió todo el capital social acumulado durante décadas de los argentinos, o lo regaló en algunos casos. El otro gran gobierno endeudador fue el de Macri. Esos son los tres gobiernos responsables de la deuda. Y la que estamos pagando durante décadas y van a seguir pagando mis hijos y mis nietos. Y espero que no mis nietos. Es decir, en la práctica, ahora estamos pagando esa deuda refinanciada, que sigue siendo monstruosa, de más de 400 mil millones de dólares. Y el problema es, y me voy a hablar de eso ahora, de cómo se está pagando la deuda, el problema de las reservas que están disminuyendo, y la posibilidad que entremos de vuelta en bancarrota o en despojo, como habitualmente se lleva, que tengamos atrasos con la deuda. Que es una posibilidad cierta que no la digo yo. La dicen los calificadores de riesgos, el famoso riesgo país. Que me gustaría que los docentes, antes de descalificarlo, yo también lo descalifico, o decir malas palabras contra el riesgo país. Les recuerdo que el riesgo país lo marcan numéricamente, generalmente, las tres grandes calificadores de riesgos, más algunas menores. Es decir, lo que hacen es calificar todos los que piden créditos, ya sean organismos privados, cooperativas, empresas, o ya sean organismos públicos nacionales o subnacionales, es decir, estados nacionales, provincias, municipalidades. Es decir, cualquiera que intenta tomar crédito en cualquiera de los grandes centros mundiales, sobre todo Nueva York, que es el más grande, pero incluso el riesgo país también sirve en los nuevos centros financieros del Oltimo Oriente. También lo tienen en cuenta Singapur, Hong Kong, Tokio y hasta Shanghái. O sea que no hay que desmerecer los riesgos país. Y aparte, los calificadores de riesgo que lo utilizan, es cierto, el riesgo país, para presionar a los gobiernos poco amigables y al mismo tiempo para tratar de aumentarlos fomentando, que es siempre los pronósticos autopercibidos que yo digo que no vas a pagar y al final fomento que no paguéis. Pero, en la práctica, este riesgo país lo controlan esas grandes calificadoras, que están muy bien informados, que ya aclaro. Tienen información mucho mejor que la MEA, a decir verdad. Seguro que están mejor informados que yo porque tienen información de primera línea, de todos los gobiernos, de las empresas. Y aparte, por ejemplo, en Argentina se pelean las consultoras, incluso los funcionarios públicos, por darle información. O sea que la información que tienen las calificadoras es muy buena. Que después la utilicen mal es otro tema. Es decir, mucho mejor información de la que puedo dar yo o cualquiera de los que hablan de economía o afines en las radios y en los medios. Es decir, actualmente hay un problema real que tiene el gobierno de mi ley. Es decir, el problema real que tiene es que está en duda si este año, y sobre todo el próximo, va a poder pagar su compromiso de deuda externa, es decir, incluso tener atrasos e incluso llegar a un default. Y eso está en duda porque justamente el año que viene la Argentina tiene que pagar más de 25 mil millones de dólares entre préstamos propios y algunos préstamos que tienen que hacerse cargo que son préstamos privados. Es decir, es una suerte muy alta. Es una cifra que no, en principio, no podemos pensar en pagarla con fondos propios. Y por eso está aumentando el riesgo país, porque están poniendo en duda la capacidad del año que viene, sin ninguna duda, de poder pagar sus deudas. Pero incluso están poniendo en duda de pagar la deuda que tiene de acá a 20 años, sobre todo y aunque parezca mentira, la deuda que tenemos con organismos multilaterales de crédito. La Argentina nunca estuvo en default con los organismos multilaterales de crédito, es decir, con el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la ACAS y el BID. Nunca estuvo, nunca se atrasó con los pagos, salvo algún atraso muy puntual como el año pasado. En general, nunca tenemos en default. Siempre fue la deuda del tesoro con privados. O sea que se está poniendo en duda que incluso el gobierno de mi ley pueda pagar lo que tiene que pagarle, sobre todo este año, hasta enero, a los organismos multilaterales de crédito. Por eso vienen los tironeos con el Fondo Monetario. Recordemos que el Fondo Monetario, con el último acuerdo que hubo con Guzmán, tenemos una deuda muy alta con el Fondo Monetario. Quedan más de 40.000 millones de dólares. Creo que este año quedan alrededor de 6.000 millones para pagar. Ahora, el acuerdo era de que el Fondo Monetario anticipaba, por medio de mecanismos un poco claros desde el punto de vista de sus estatutos, anticipaba los fondos del capital para que la Argentina pagara con fondos del Fondo Monetario. Cosas extrañas de las finanzas internacionales. O sea que, en principio, el Fondo Monetario le exige ciertas metas para anticiparle este dinero. Y justamente está en discusión si el gobierno de Caputo está cumpliendo con las metas. Hay una discusión posiblemente que está cumpliendo con las metas posiblemente de nanoemisión. Y está cumpliendo con las metas del déficit. Con algún maquillaje. Pero lo está cumpliendo más o menos. Lo que no es claro es que va a cumplir con las metas de las reservas. Porque tiene problemas con las reservas. Y básicamente tiene problemas con las reservas. Producto de su mala, desde el punto de vista del Fondo Monetario. No estoy hablando de un punto de vista nacional, popular. Desde el punto de vista del mecanismo que tienen los grandes establecimientos financieros, El manejo que está haciendo de las reservas Caputo es muy peligroso. Es decir, el comercio exterior que es superhabitario, porque, lógicamente, por la gran evaluación, una parte de las liquidaciones del comercio exterior la están enviando al mercado con liqui, que se llama, para que ese mercado intervenga en el mercado del dólar y, sobre todo, baje en forma indirecta el valor del dólar blu, del dólar paralelo. ¿Qué es lo que más le preocupa al gobierno? Porque lo que está en el aire, lo que hasta los cosqueros hablan todo el tiempo, cuánto vale el dólar. Y porque empuja la inflación un aumento del dólar blu. Entonces, una parte del superhabi comercial lo está usando, lo que se llama dólar blu, es decir, los exportadores liquidan obligatoriamente por el dólar comercial una parte, y el 20% lo liquidan en el mercado paralelo. O sea que el dólar para ciertos exportadores, para todos y para algunos más, es más alto que los 900 pesos que vale ahora. Estoy hablando del dólar oficial, ¿no? Es más alto. Pero eso, al mismo tiempo, debilita y mucho las reservas que tiene el gobierno nacional. Pero, al mismo tiempo, sabemos todos por qué público, el sector agropecuario, que es el gran exportador, están reteniendo, no divisas, retenen la cosecha. Sobre todo, están ahorrando en las hojas. Si las hojas sirven para ahorro, y no están liquidando. No están liquidando porque quieren una devaluación. Para peor se está cayendo el precio internacional también. Eso estaba recordando también. La soja está, la están debilitando, y se están obligando a los productores, que no son tontos, a guardar su soja, porque, por un lado, quieren una devaluación, porque les quedó corta la devaluación por el gran corto de vida que hubo. Y al mismo tiempo, se está, en las hojas sobre todo, están bajando los precios internacionales. Por lo tanto, tienen dos motivos los productores para no vender ahora. Quieren esperar. Algunos, una parte de la cosecha se vendió, o sea, es decir, se entregó, se entregó la cosecha, pero no está cobrada. Es decir, no, no, es un sistema para, sobre todo en Rosario, que sea así que el exportador le entrega, el productor le entrega a las fábricas la soja para que produzcan aceite, pero él no lo cobra, el precio es a fijar. O sea que, en un momento determinado, dentro de tres, cuatro meses, si hay una devaluación, por ejemplo, aumenta el precio de la soja, recién en ese momento el productor fija el precio con el que le compró, que es un intermediario, fija el precio, y en ese momento va a entrar el dinero de la venta en las arcas del Banco Central. O sea que hay una parte de la soja que ya se vendió, está entregada, está entregada, pero no está todavía fijado el precio. Es la manera que los productores apretan al gobierno, están esperando una devaluación, evidentemente. Con el maíz hacen lo mismo, pero el maíz en realidad lo están liquidando porque el maíz le sirve a los productores para ir pagando sus gastos que tienen en pisos. Y el ahorro, que no lo hacen en dólares, lo hacen en soja, que en la práctica están jugando un dólar futuro. Eso está debilitando las reservas del gobierno. Si está debilitando la reserva del gobierno, eso está debilitando las reservas del gobierno de que hay menos exportaciones, porque aparte es una etapa donde hay menos exportaciones del agro. Hay otro problema con lo que el gobierno, una parte de las exportaciones legales, las está usando para intervenir en el mercado a cambiar en forma directa. Es decir, está intentando mantener el precio del dólar blue, que lo está consiguiendo. Es decir, en lugar de usar las exportaciones para aumentar sus reservas, la usa para intervenir en el mercado, que en la práctica ese dinero se ahorra en los colchones o se fuga afuera por parte de la ciudadanía que tiene dinero, por supuesto. Todo eso debilita las reservas y entonces le crea desconfianza a los organismos internacionales y ahí viene el aumento de riesgo país. Y ustedes me van a preguntar si el gobierno puede caer en default. Yo, la verdad, no me gusta hacer pronósticos. Yo no sé si va a caer en default. Lo único que voy a hacer es lo mismo que hacen las calificadores, porque me voy a privar. Hay un riesgo real de que el gobierno tenga dificultades hasta para pagar a los organismos multilaterales de créditos. Es un riesgo real ese. Perdón, Rubén. Perdón, Rubén, disculpame, pero estás haciendo una descarnada descripción maravillosa y estoy disfrutando lo que estás diciendo, disfrutando, bueno, por tu sabiduría, no porque esté disfrutando de esto que es la realidad que nos va a golpear a todos. Pero quería poner un datito sobre la historia, que vos hablaste de gobierno endeudador, de Caballo y el Carlos Saúl, que en aquel momento vendieron a la gente que con las privatizaciones se iba a terminar el problema de la deuda externa. No me quiero olvidar de eso. ¿Te acordás que se decía eso en aquellos tiempos? ¿Y cómo mintieron? Por supuesto, era una mentira atroz. Es decir, no se iba a terminar, mintieron, y sabían aparte que no se iba a terminar, porque en la práctica, para mantener ese modelito de caja convertible que inventó Caballo, para mantener ese, donde Estusenebre tuvo bastante que ver, para mantener ese modelito, necesitaban ingresar, que ingresaban grandes capitales, por lo tanto necesitaban deuda externa. Por supuesto, también ingresaron capitales, porque es cierto, por las privatizaciones, pero ingresar, necesitaban tomar deuda externa para poder seguir convirtiendo el dólar, y para que los que usufrutaron ese modelo pudieran seguir fugados, porque se fugaron todos. Es decir, las privatizaciones, incluso las inversiones que hubo de parte de algunas empresas privatizadoras, más lo que ellos pidieron deuda externa, las fugaron todas, se fugó completa. Es prácticamente una vergüenza nacional el periodo de Caballo. Tenés razón, Florello. Claro, habían dicho eso, bueno, también se habló de la plata dulce en la época de la dictadura, con Martínez de Ojo, ¿no? Sí, 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 porque, por supuesto que, aparte de la clase media, viajábamos, viajábamos, porque yo también lo hacía, para qué voy a negar, para que hago miniacupo, viajábamos con un dólar barato, un dólar barato que nos permitía convertir pesos en dólares, que no existía, en la práctica económica no existía, no había posibilidad de que esa cajita de convertibilidad pudiera seguir adelante. aguantó mucho más de lo que yo hubiese, de lo que yo en su momento, creo que en el 94 o 95, otra media copa dijo, yo pensé que explotaba antes. Aguantó y explotó en el 2000. Ahora, te quería hacer una pregunta, Rubén, te quería hacer una pregunta. ¿Está consiguiendo su objetivo de saqueador de países, Caputo, con esta operación que vos describiste? ¿Le alcanza? Porque muchos decían que necesitaba más plata de afuera, algún préstamo y demás, pero con esto, ¿está llevando adelante algún objetivo? No me alcanza, no me alcanza porque yo soy convencido de que el principal objetivo de Caputo y compañía es justamente pagar la deuda, es decir, de cualquier manera, de cualquier manera y aparte hacer algunos negocios propios con sus amigos y sobre todo con cipayos argentinos y con empresas extranjeras, pero sobre todo el objetivo más importante es pagar la deuda, justamente. Tienen que pagar el objetivo, no sé si lo están consiguiendo porque están desesperados, justamente están desesperados porque pueden, a mi entender, hay riesgo de que entren en atrasos con los organismos de crédito. Ahora, cuando vos decís pagar la deuda, ¿es porque ellos son acreedores de la deuda con esas operaciones que no son nuevas de...? A mí no me cuesta, pero por hecho que sí. Lo que pasa es que no puedo asegurar, hasta creo que hay gente de parte del gobierno que son acreedores, deben formar parte de los fondos de inversión, y son acreedores nuestros, sí, sí, sí. O sea, los que están de los dos lados del mostrador, Rubén, en definitiva. A ver, los fondos de inversión, los que no aceptaron la refinanciación de Néstor Kirchner y que después hicieron juicio, una gran cantidad de los que tenían esos títulos eran argentinos, eran empresarios argentinos, eso es conocido. Lo que pasa es que la información es tan opaca toda, porque tuvimos cuatro blanqueos, tuvimos, tenemos en la DGI la información de todos los que blanquearon. Una persona que blanquea está reconociendo que cometió delitos, delitos económicos. Hay empresarios y personas que blanquearon tres, cuatro veces, o sea, que blanquean una vez y sigue blanqueando. Tenemos los dos en la DGI. A algún momento algún patriota va a tener que empezar a dar los datos, porque los tenemos. En la FIP. Porque son delincuentes. Es decir, porque a mí me robaron el celular, me lo robó un delincuente, pero un delincuente pobre me robó a mí. Y si lo agarran lo meten preso. Los delincuentes millonarios en Argentina, en puntos económicos, se roban miles de veces más y no hay uno preso. Nunca hubo uno preso, Florencio. ¿Sabés lo que pasa, Rubén, en esos créditos que ellos tienen por calidad de deudor? Hay gente de todo, muy variopinta fauna política, lamentablemente, ¿eh? Ojo. Mira, sin ninguna duda, no tengo pruebas, pero igual que vos, no tengo dudas que hay representantes de todas las fuerzas políticas. Sí, porque cuando viene un asesor financiero y te dice, mira, la mejor inversión es hacerla en la deuda de Argentina porque te va a rendir. Me acuerdo cuando hizo el pago Macri a los fondos buitres, ¡pah!, le puso toda la plata. Más algo más que lo que habían pedido. Pagamos más de lo que habían ganado en el juicio ellos. Es decir, uno empieza a hacer las cuentas, pagaron. ¡Ay! Y que es tan escandaloso el tema de la deuda y el tema de la refinanciación. Es tan escandaloso y de los blanqueos. Es para escribir varios convenios. Tenemos un diccionario entero para escribir. A veces me siento mal pensando en ese tipo de cosas porque realmente es vergonzoso hablar de este tipo de cosas. No tiene vergüenza. Aparte, ahora están tan desesperados en la búsqueda de fondos que están dispuestos a empeñar el oro. Es decir, que posiblemente estamos de acuerdo que el oro no es la Argentina, pero es un símbolo muy especial. Por algo todos los países, lo dije la otra vez en la radio, todos los países del mundo tienen una parte de sus resuelos en oro. No la tienen en oro porque sean tarados. Y principalmente, Rubén, los países del BRICS, principalmente Rusia, China e India, desde hace más de dos décadas, están convirtiendo sus activos en oro. Y están aprovisionándose de oro. Francia, el euro, el Tesoro francés, no el Banco Central, porque Francia no tiene Banco Central ahora, es el Banco Central Europeo. El Tesoro francés, es decir, el gobierno francés, tiene depósitos en oro en grandes cantidades. No son reservas de Banco Central, son reservas del Tesoro francés, francés, del ministro de Hacienda. Es decir, no solamente Rusia. Eso se llama política nacional. Es que exacto. Te proteges de los vaivénes del mercado, tenés política nacional. Por supuesto que es un problema, es decir, es un problema de tener al frente de los estados, con discusiones y con opiniones, gente que tiene una idea de lo que es la nación. ¿Sabés qué quería compartir con vos, Rubén? ¿Vos sabés que también tenemos como, una opinión neutralizada, Néstor Forero? Y Néstor Forero siempre dice que esto no es ni más ni menos que una prolongación del colonialismo y es una situación colonial. ¿Vos qué pensás en eso? Por supuesto, mira, es decir, no quiero entrar en una discusión teórica sobre si somos un país, una colonia, un país dependiente, un país de desarrollo mediano. Desde el punto de vista político, desde el punto de vista de nuestra sensibilidad política, es decir, Héctor, que es la que tenemos nosotros como Evo, ustedes como es combatiente y yo como compañero de ustedes, nuestra sensibilidad política nos hace sentir como una colonia, las cosas que hace Milley. Cuando Milley dice que la Cáceres es una gran estadista, cuando Milley sale con banderas extranjeras discutibles, es decir, uno se siente como realmente un criollo, sí, como se debería sentir los criollos, sin ser respetado por los españoles que eran nuestros dueños coloniales. No, lo que yo veo es lo que vos describís, que es lo que nosotros siempre definimos como colonialismo, que es cuando una nación se sirve de los recursos materiales y los recursos espirituales o la voluntad de otro pueblo en su propio beneficio y vos estás describiendo justamente ese mecanismo. Justamente porque el colonialismo no es únicamente sacarnos el litio que no sería tan grave, sino que nos quitan el capital social, un capital simbólico. Es decir, cuando el presidente de la nación argentina que es el principal magistrado sale con una bandera extranjera nos está quitando un capital simbólico. La bandera no tiene un valor monetario, es un capital simbólico muy especial que lo conocen los economistas, lo conocen más los contadores, por algo hablan que hay hay materiales que tienen valor monetario, pero acá no estamos hablando de moneda, estamos hablando de símbolos y es que es un gobierno colonial, es un gobierno con espíritu colonial. Es decir, sobre todo eso, nosotros usábamos un término, son chipallos, ese término que usábamos nosotros chipallos, ¿sabes que era el soldado hindú que peleaba por Inaterra? Sí, hasta que se sublevaron en 1857 porque los ingleses los llevaban en contra de sus costumbres básicas, de su religión que era muy importante y los reprimieron a los chipallos y los ataban a la boca de los cañones y los hacían volar en mil pedazos, así reprimía Gran Bretaña a los pueblos que peleaban por su independencia que acá el cine no lo muestra en ningún lado. Si vos ves cine de la India, el malo en el cine de la India, la película India es en inglés. Estamos llegando al final del programa y te quería... Quería comentar una cosita que me vino a la mente de mis épocas en que andaba en el ambiente artístico. Poco tiempo después del Mundial 78 estuvo acá Paco de Lucía y tuvimos la suerte de ser los sonidistas de su presentación y recuerdo que estuvimos charlando largamente después de uno de los shows con su manager, un español que había sido manager de Serrat. Imagínate, por supuesto su línea de pensamiento y saltó el tema del Mundial 78 y él me dijo hombre hasta tus nietos van a pagar ese Mundial y realmente en aquel momento que yo tenía 24, 25 años yo decía pero será para tanto la cosa bueno, fue para mucho más. Sí, fueron 517 millones de dólares y recién el Mundial de Alemania superó de 1990 lo superó en valor. Yo te quería decir preguntarte un par de cositas y no joderte más por la exposición y te vamos a invitar de vuelta Rubén. Yo digo yo me pregunto una cosa ¿alguna vez podríamos equilibrar el tema del exceso de importación de insumos en el comercio exterior? Y el otro tema esta especulación del campo tan reiterada no nos llevaría a pensar de vuelta y también la especulación de la banca en la nacionalización del comercio exterior y de la banca yo personalmente no es que sea partidario de eso pero estos muchachos te empujan ellos a pensar ese tipo de cosas. son temas de política de fondo que habría que discutir la capacidad la fuerza que tenemos para conseguir yo personalmente no quiero vender ideas políticas soy partidario no sé si no digo una estatización absoluta del comercio exterior pero sí un control del comercio exterior y aparte un control estricto de la banca es decir no digo que nacionalizar toda la banca pero hay que controlar no la banca nada más porque estamos fíjate Mercado Libre que está tomando como un banquero y no es un banquero tal cual es un banquero y no tiene el control estatal es decir y los más humildes están ahorrando Mercado Libre es decir y si Mercado Libre entrara en default ¿qué pasaría? entrara en en sensación de juego ¿qué le pasa a los más humildes? pierden todo por algo no estoy en Mercado Pago yo por algo no pero pierden todo pero miñito sí mira es decir los pobres están todos en Mercado Pago y no hay ningún control está como una banca y no hay ningún control del Estado pero es un tema para hablarlo y es un tema de política que tendrían que manejarlo nuestros dirigentes claro pero eso es lo que me pasa a mí Rubén eso es lo que me pasa a mí yo estoy de acuerdo con lo que vos decís es un tema de control yo prefiero el control el inclusive sentarse a negociar algunas cosas y luego también establecer un rumbo porque para eso es un gobierno pero estos tipos te empujan tanto a viva la pepa a la tierra de jauja a me robo todo lo que puedo que vos terminás diciendo no parece la teoría del Leviathan de Hobbes que también era consecuencia de un periodo de anarquía en la historia inglesa pero bueno más allá de eso es tan viva la pepa de estos muchachos y han saqueado tantas veces vos terminás diciendo más si esto hay que nacionalizarlo ponerlo en manos del Estado el Estado estar controlado por el sistema democrático y se acabó y yo no soy partidario de eso pero no me queda otra no sé pero además los países los grandes países capitalistas del mundo tienen un control muy fuerte por parte del Estado sobre su comercio interior sobre sus bancos sobre el comercio exterior sobre las importaciones con objetivos nacionales los bancos están controlados el sector bancario mundial el empresariado el capitalismo mundial sabe que no se puede dejar liberado las fuerzas inversoras financieras porque ya tuvieron la crisis del 30 ya la vivieron y la sufrieron muchos entonces eso está fuera de discusión realmente salvo algún loquito que quiera hacerse tipo de ley que está hablando de escuela austriaca llegó a ser presidente el loquito este psicópata loquito agente extranjero totalitario un loquito es un chipallo y diciendo las barbaridades que dijo en pandemia las barbaridades que dijo en pandemia y habiendo provocado yo creo una gran cantidad de muertos por COVID porque mucha gente le hizo caso y salió y no se cuidó y todo por la libertad y murieron y murieron unos cuantos bueno te quería escuchar los últimos conceptos que vos quieras dar de esta situación económica ya que te interrumpimos tanto Rubén te escuchamos bueno digamos la situación económica en mi opinión es delicada no quiero no quiero hacer pronósticos es delicada el gobierno está jugando exclusivamente a una carta grande que tiene un as que es mantener de alguna manera la inflación razonablemente contada el aumento de costos que es una idea muy querida por el pueblo argentino y por eso mantiene en mi opinión cierto nivel baja de popularidad pero la situación económica es delicada pero aparte nos cabe un poco a la diligencia política nosotros mismos como militantes nos cabe que tenemos que empezar a actuar con con cierta capacidad de raciocinio para hacer la oposición todo aquello que en estos momentos se opone a al gobierno de mi ley que es un gobierno entreguista y traidor debe ser considerado un posible aliado incluso aunque tengamos escosor cualquier sector político económico que tenga roces con el gobierno de mi ley puede ser un futuro aliado en eso aunque sea por lo menos es una opinión política económica por eso cuando hay cuando hay tironeos económicos entre provincias que están manejadas por grandes empresarios con el gobierno hay que apoyar esas provincias es decir en algún momento vamos a hablar del tema de capital ya que somos todos acá de capital y el problema de la coparticipación y las discusiones que es un tema para hablar entonces en la discusión fíjense en mi opinión en una discusión entre un Jorge Macri miren después de todo lo que hablamos en una discusión que puede haber entre un Jorge Macri y un Caputo y un Bilei en esta discusión un empujoncito a Jorge Macri si va a discutir si Jorge Macri le va a cobrar a los bancos ingresos brutos como le cobraba y ahora dejó de cobrarle porque los bonos el gobierno lo obligó a no cobrar los bonos tenemos que tratar de que Jorge Macri le cobre en los intereses que cobran sobre todo con los bonos del gobierno que le cobre ingresos brutos tenemos que tratar de que le cobre y vamos a apoyar a Jorge Macri para que Jorge Macri vuelva a cobrar el mundo que no tiene muchas ganas pero es un tema largo que no puedo hablar de más sería en definitiva como dijo Juan Carlos Monedero unirse sin alegría si no pero eso me suena a lo que él dice en un lenguaje muy que no es muy querido a la lucha de facciones de capital empujar un poquito para que se saquen los ojos entre ellos les agradezco compañeros y queremos que después de hablar de tanta cuestión financiera y económica que nuestros compatriotas sepan que este es un maravilloso país y que todos tenemos derecho a sus riquezas y como decimos siempre van a un acto hay autoridades nacionales provinciales municipales artistas empresarios y luego no por favor y luego dicen sí luego dicen señoras y señores señores y señores son ustedes los soberanos el pueblo y no dejen que nadie se lo quite nos vemos la semana que viene porque esto se va a poner cada vez mejor un llegado se va a poner